Cuando voy por el pasillo, estoy a 360 grados Todos saben lo que traigo, ando hirviendo de lo sexy que me veo Y empiezan las llamas a subir, y a calentar todo a mi alrededor Soy piromanía, soy piromaniaca, porque enciendo todo a mi paso Soy piromanía, soy piromaniaca, tú me ves que voy incendiando todo a mi paso Sin usar fósforos encendedores, con solo mi presencia basta Para que arda el cuerpo, arda el lugar Soy fuego el fin, soy lava girl, soy piromanía Soy piromanía, soy piromanía Soy fuego de los sexy que estoy De la calentura que irradio, tú sabes que el fuego ya llegó Estoy aquí, el juego, soy piromanía Soy fuego en mí misma, y enciendo todo por doquier Soy piromanía Me ven caminar, me ven pasar, me ven vaciar Con las llamas encima de mí Soy piromanía, soy piromanía en persona Soy fuego en sí, soy sexy Tan caliente como el infierno Pero si estás conmigo, te sentirás en el cielo Soy piromanía, piromanía Soy fuego en sí, soy piromanía Soy piromanía, soy piromanía Soy piromanía, soy piromanía Soy piromanía, entrar no Ahí voy, encenderé todo tu cuerpo y todo tu ser Soy fuego en sí, nace en fuego por sí mismo, por sí solo soy piromanía, soy piromanía, soy piromanía, soy piromanía en rabia, el fuego por sí mismo, Que arda el pasillo, que arda el mundo Que llegó el piromanía